La impresión que me das Y es que pronto te alejarás De mi amor Y no Haces falta sentir Vienes miedo de no encontrar Libertad Y no puedo evitar Al sentir la soledad De colar tus caritas Y una voz que volveré a escapar La canción para amarnos No es tan solo una noche Que se vuelva a gritar La canción para amarnos Puede ser la vida que nos haga soñar Llegaré tus momentos Llegaré tus momentos Llegaré tus momentos Y es que pronto te alejarás De mi amor No No se falta mentir Tienes miedo de no encontrar Libertad Y no puedo evitar Llegaré tus momentos Al sentir esta soledad Llegaré tus momentos Llegaré tus momentos Y una voz que volveré a escapar Y una voz que volverá 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 a escapar Muchísimas gracias Gracias